Silencio por favor que estamos al aire ¿Cuál no es justo? Porque Koki le gusta Le gusta que a ella le manden pero a ella no manda nada Hernán no repitan lo que hablamos en el corte Porque no es justo Por favor no Por la voz te gusta ver, te gusta ver pero también tenés que dar nena Coincido, coincido con usted Pero la gente no sabe que estamos hablando Esto es una cosa de corte Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes y brillantes Ricciardi compra hasta 25 mil dólares el quilate Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi es sinónimo de confianza Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales Llame ahora al 0810-122-3232 Definitivamente Ricciardi es de mi confianza Bueno y ya que Ricciardi es la confianza de todos nosotros Vamos con un segmento que a mi particularmente Tanto cuando estoy sentado y digo en casa lo disfruto mucho Ay que disfrute A ver que es lo que te gusta si lo hacemos Ah a mi me pone loco Si hay algo Pero no tiene tanta data Pero que te pone loco? A mi si hay algo que me excita es una foto una palabra Ay hagámoslo ahora Ahora, ahora mismo hagámoslo No, no, para que no te escute yo no paro de decir palabras No necesito hablar de estuario A ver una denuncia A, B, C, D, E Pamela Sosa se vistió de leñadora Agarró el pañuelito de papel Lloró Ay que divina Lloró Y entró al bailando Ja ja Eso es ahora Otra con mini short En plena época otoñal No, le están haciendo frente al frío Eso seguro Si No, no le tienen miedo ya Que difíciles son las comparaciones Pero son muy efectivas Porque hay un gran parecido ahí Si Es un look muy big De alguna época también Claudio Siga la consigna Una foto Una palabra Una palabra Y no puede ser leñadora No puede ser Ah, me la sacaste Bueno, hoy, hoy, bueno Hay muchas palabras Querés que vaya con otro Sí, anda con Fabián Dale, por favor Me agarrás así Fabián Una sola Y según lo que diga ¿Cuántas tengo que decir? Una Ah, no, no Porque dijiste que te gustaba Dale Una foto Una palabra para Pamela Sosa Hachazo Yo no puedo seguir así No es serio esto Bueno, es una palabra ¿Es serio? ¿Verdad? ¿Qué? Es un hachazo a la vista Quiso decir Dos no pueden ser Dos, una Bueno, yo te voy Dale Clavadita ¿Qué? Clavadita 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 ¿Pero a qué es elusión? O por el hacho O por el chorcito Ah Después te explico en el corte A qué es elusión Con temas de los padres Sí, separado Coqui Una palabra, ¿eh? Familia Ingas ¿Qué es eso? Una Ingalina ¿Tan difíciles? Es difícil Ingal Ingal Bueno, da, da, da De pradera, da esa cosa, ¿no? Sí A mí me da Eno Cerruchadora Ah, sí, sí Bueno, es un término que... El nombre de remador es cerruchadora Claro Claro, de eno Achadora No, no sería achadora No, no, con el perrucho le puede dar ¿Cómo se llamanlo? Eh, fardera Fardera Ah, fardera Está para una producción de fotos en el campo No esas fotos Eso Terminando con la toalla Pero eso es un aceite líquido ¿Sabes cómo sale? Eso, tronco, turienzo, aceite líquido Revisa Gente Deja de decir palabras porque no se va a excitar Vale Por ahora, por ahora no me estoy excitando Pero les voy a dar otra oportunidad Hay otra Yo juego hasta las 8 de la noche Acá me nos sacan algo Otra de Lucia Nada más ni nada menos Que del señor Ay, abuela, abuela, ¿qué pasó? Explota, explota, explota mi corazón El señor Ángel de Brito El señor Ángel de Brito Que nos cita con emoticones llorando De la risa Y dice No sé si es para reírse o llorar esto Realmente Chiche en mayúsculas Para Y después ya no hay más nada que acotar Uno ve la imagen Y decís ¿No hay alguien atrás de cámara que le esté diciendo ¿Qué está pasando? Había Había alguien detrás de cámara Pero murió con el botón No, no, esperá Chicos, ¿ustedes ven lo que yo veo? ¿Tiene una camisa sobre la otra? Una camisa debajo de una remera Él ha usado dos remeras Dos remeras Cuello polo también Ah, mirá Dos cuellos Eso es algo que las personas ya no se Dos cuellos tiene Hay una edad cuando Ya iba eso Hay un post Dos camisas ¿Cuánto? Un post 60 Un post 60 Que se niega Se niega a retirarse Con dignidad Y le envía más Hasta la musculosa Blanca de algodón Debajo de las camisas Tená razón Tiene tres Bueno, se usaba Se usaba En época de los descamisados En 1945 Se usaba Ahora, pero qué raro en Chiche Porque Chiche Bueno, igual no nos desviemos No nos desviemos Qué raro en Chiche Bueno, no nos desviemos Vayamos al botón asesino Yo te voy ya A pansado A pansado Lo define, lo define Una foto, una palabra Embolsado Bueno, yo pensé Es una cosa Sí Pensé que iban a ser Más ácidos Porque es una foto que Yo tengo dos Lo desfavorece bastante Y está Las mías son de a dos Bueno, acelo A mí me da Se lo permitimos Porque es de Córdoba Y a Dan Córdoba Me extraña Porque es un galán Es el señor Televisión Chiche Pero me da Un galán Es Chiche Gelbuné Y erotiza Prefiero a Chiche Gelbuné Y erotiza Obvio Obvio A mí me da Profesor ebrio Como que está dando Una explana No, yo quería decir Abusador Pero era fuerte Sí Ah, de palabra Abusador Padre Yo quiero decir Una palabra La entonación La entonación La tiene Coqui Voy a tratar De que me salga A ver En Córdoba Un culiadas Culiado Culiado No No Culiadas Culiado En la A En la A No dije Sí, lo dijiste Pero nunca sé Si es mala palabra No es mala palabra No sé Se usa Perdón Tiene connotación Positiva y negativa Claro Culiado Culiado A freír los platos A freír los platos A freír y churros Qué culiado Qué culiado Y la otra vez como Qué culiado Claro No sé No sé No sé No sé Por eso Es que me salga La palabra Con un cuarteto De fondo Exactamente Es ahí H de P o Voluna Ya que estamos Acá le puedo preguntar A Coqui Adelante El acento de Educando a Nina ¿Lo escuchaste? ¿Está bien? Gran pregunta Hablalo, hablalo Hasta mañana Nos vemos No le gustó nada No le gustó nada Ahora en el próximo bloque Nos cuenta todo Coqui Primero en el corte Primero lo hacemos Corte a nosotros No me han preparado Nada Arceo Hay un tape Al final Para expedientes No Lo peor de Coqui En la televisión Hay tu cara me suena Hay bailando Tengo mucha cosa Para decir Hay tu cara me suena Coqui Hemos compartido escenarios Hemos compartido camarines Hay videos prohibidos Con máscaras Perdón Hay videos Yo he sido Tu galán En uno de tus videos Hemos empatado El triunfo Una vez Hemos ganado En el puesto Bueno Me da hambre Me da hambre Todo lo que dicen Hay cosas que no están chequeadas Fideos Molto También está En Precios Cuidados Mira Que continúe Precios Cuidados Es un acierto Pero Fideos Molto Además de Precio Cuidado Tiene Calidad Cuidada Son los únicos Con 100% Trigo Candeal Precio Cuidado 10 con 71 No pagues de más Molto Molto BN Tiene 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 ¡Suscríbete al canal!